En esta ocasión voy a comentar sobre un tema que se está diciendo en todos lados. ¿Cuál es la realidad de las cifras en México? ¿Cuál es la realidad de si la economía tiene crecimiento o no lo tiene? Si va a haber una recesión o no la tiene, técnicamente dos trimestres que tengan disminución en la economía se le llama recesión. Pero a fin de cuentas, una baja en la economía o una recesión nos cuesta lo mismo. Pero dentro de ello hay unas compañías que se dedican a evaluar todas estas cifras, que se llaman calificadoras. Hay nacionales y hay extranjeras. Esas calificadoras hablan que el crecimiento esperado para este año 2019 en México no pasará del 1%. Y eso es algo serio porque durante los últimos 10 años México ha tenido un crecimiento del 2%. Y si esto en el primer año de gobierno vemos que cae a la mitad, pues no nos da una señal que podamos generar los empleos suficientes. En el primer semestre, los primeros 6 meses de este año se generaron 303 mil empleos. Debían haberse generado 600 mil porque México necesita 1 millón 200 mil cada año. La estimación bajo esas cifras es que al final puedan andar en 650 o 700 mil al año. ¿A dónde van los otros 500 mil? Pues posiblemente van a la economía informal o se van del país a Estados Unidos a trabajar porque no tenemos aquí la capacidad ni la certeza para nuevas empresas. Esto nos quiere decir que el futuro que tenemos no es tan seguro todavía y la prueba está que en esta semana hubo una baja en las cotizaciones dentro de la bolsa mexicana de valores. Las empresas que cotizan ahí y las empresas que cotizan las bolsas de valores en todo el mundo son aquellas que están viendo el futuro. Son aquellas que estiman si va a haber crecimiento o va a haber decremento en sus ventas y en sus utilidades. Vale la pena reconformar, recapacitar en este plan de gobierno económico porque la economía no solo habla de obtener más satisfactores, también habla de la seguridad social, habla de la estabilidad de la familia. Una persona que tiene un empleo seguro, pues es una persona que tiene estabilidad social, su familia tiene acceso a la escuela, a los hospitales, a una vivienda. Eso es lo que tenemos que pensar porque se habla mucho también de que debemos dar oportunidad con el nuevo convenio que se está llegando con Estados Unidos, tenemos que dar trabajo a los que alcancemos de los inmigrantes de Centroamérica. Solamente que tenemos 30 millones de mexicanos que no tienen empleo, están en la economía informal. Aparte del dato que dan de 2 millones 800 mil como oficial, las mismas calificadoras nacionales y organismos del gobierno tienen diferencia en sus datos. Ya con Eval hay un cambio de su director, el Inegi tiene otras cifras y eso nos crea una confusión. Creo que México es un, estoy convencido que México es un país muy fuerte, muy sólido, somos la economía número 15 del mundo y no debemos de perder esa posición. La número 15 de 210 países. Entonces esa posición no hay que perderla porque perderíamos calidad de vida. Hay que encauzar, reconocer los datos que son los reales para poderle dar al enfermo la medicina que requiere y podamos generar los empleos que necesitamos.